Hola, soy la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy compartiré con ustedes este accesorio para nuestro arbolito o decoración navideña. Para ello necesitamos algodón sintético y estos materiales, aguja acorde al hilo, marcadores. Comenzamos formando un anillo mágico así. Ingresan por aquí, toman hilo. Este es un hilo 3 y esta es una aguja número 3. Como vamos a tejer así como si fueran amigurumis. Entonces en este anillo mágico vamos a tejer, tejemos una cadeneta para asegurar el anillo. Y en este anillo mágico en la primera hilera, hilera 1, vamos a tejer 8 medios puntos. Este es el primero, así. Ingresan, toman hilo, vuelven a tomar hilo y pasan. Van 2 y así 8 medios puntos. 8 medios puntos. Halamos el hilo corto e ingresamos en el primer medio punto. Así. Tomo hilo y deslizo. Y debemos contar que aquí tenemos 8 medios puntos, que siempre vamos a contar a partir de este. ¿Ves? 1, 8 medios puntos. Incluyendo este que está en el ganchillo. Este. Ahora en la hilera 2 vamos a tejer un aumento en cada medio punto anterior. Y como vamos a trabajar en espiral, ingresamos así de una vez. ¿Ves? Cuando ingresamos así al primer medio punto, así, ya esta es la hilera 2. ¿Ves? Ingresamos y tejemos un medio punto en el primer medio punto de la hilera anterior. Y en el mismo punto, así, otro medio punto. Y este es un aumento. Y así, un aumento en cada punto. Y así terminamos la hilera 2. Ingresamos a la siguiente hilera, que es la 3. Así. Y en esa hilera 3, vamos a tejer un medio punto y un aumento. Disculpen, en la hilera 2 hay 16 medios puntos. Entonces, en la hilera 3, un medio punto. Este. Pasamos directo porque estamos trabajando en espiral. Un medio punto. Y en el siguiente medio punto, así, un aumento. Que son dos puntos juntos en el mismo punto. Y por toda la hilera vamos a tejer un medio punto y en el siguiente un aumento. Aquí, terminando la hilera 3 con 24 medios puntos. Siempre terminamos con un aumento. Vamos para la hilera 4. En la hilera 4, que pasamos directo así, porque estamos trabajando en espiral, así. Allí vamos a tejer un medio punto en el primer medio punto de esa siguiente hilera. Lo marco en el siguiente medio punto, perdón. En el siguiente medio punto, son dos medios puntos, ¿verdad? Y en el siguiente, el aumento. Que son dos puntos juntos en el mismo punto. Esto es un aumento. Y así por toda la hilera. Dos medios puntos y un aumento. Y aquí, terminando la hilera 4 con el aumento. Y en esta hilera 4, tenemos 32 medios puntos. Pasamos para la hilera 5. Así. ¿Ves? Así. Y en la hilera 5, vamos a tejer tres medios puntos. Este es el primero y lo marco. Uno en cada punto. Un medio punto. En el siguiente, otro medio punto. Y en el tercero, otro medio punto. Y en el cuarto, el aumento. Uno y otro juntos en el mismo punto. Y en toda esta hilera, vamos a tejer tres medios puntos separados. Y en el siguiente, el aumento. Por toda la hilera. Aquí, terminando la hilera 5 con 40 medios puntos. Y de la hilera 6 que viene, ¿ves? Aquí en la hilera 6, nos vamos a tejer aumentos. En la hilera 6, pasamos así. Directo como estamos pasando en espiral. Así. Y tejemos el medio punto. El primero. En esta hilera 6, tomen nota, no hay aumentos. Es un medio punto sobre cada medio punto anterior. No hay aumentos. Y vamos a tejer aquí 40 también, ya que no hay aumentos. 40 medios puntos. Y desde la hilera 6, hasta la hilera 14, vamos a tejer así como ven. Sin aumentos. 40 medios puntos en cada una de esas, de esas hileras. Así como ven, no hay aumentos. Desde esta hilera, hasta la hilera 14. Nos vemos aquí, terminando la hilera 14. Aquí estoy terminando la hilera 14, como ven. Y a partir de esta hilera, de cualquier hilera, también lo pueden hacer completamente desde aquí. Los tejí en el lacito de atrás. Backluck. Y dejan este borde. Este está todo en backluck. ¿Ves? Me gusta. Y aquí continúen y continuaremos, pues. Ahora vamos para la hilera 15. Como ya saben, desde la 6 a la 14, o desde la 5 a la 14, tenemos 40 medios puntos. Por todas esas hileras. Ahora vamos para la hilera 15. ¿Ves? Paso. Estoy trabajando en backluck. Paso así. Para la hilera 15. Y en la hilera 15, este es el primero, lo marcamos. En la hilera 15, vamos a tejer dos medios puntos, una disminución. Comienzan las reducciones. Este es un medio punto. En la siguiente otra, perdón, en el siguiente punto, otro medio punto. Son dos medios puntos, uno en cada punto. Y en el siguiente tomo así. ¿Ves? Un punto. Y en el siguiente ingreso así, tomo hilo en los dos, así. Tenemos tres lazos en el ganchillo, tomo una lazada y paso los tres lazos, que son dos puntos. Y de los dos puntos queda uno. Eso es una reducción. Y continuamos. Un medio punto. En el siguiente, otro medio punto. Y los dos siguientes los tomamos así, uno. Y voy al siguiente y tomo hilo, dos. Y paso los tres y de los dos queda uno. Y así por toda la hilera. Dos medios puntos y una reducción, como vieron. Hasta el final. Y aquí terminando esa hilera, quince. Un medio punto, otro medio punto. Y dos. Una disminución. Tomo dos y queda uno. Y allí tenemos treinta y dos medios puntos. Retiro el marcador y paso así, directo, para la hilera dieciséis. Así pasamos directo. Y en la hilera dieciséis vamos a tejer este medio punto. Lo marco. Ya estamos en la hilera dieciséis. Un solo medio punto y una disminución. Que es, como ya vieron, este. Y luego el siguiente. Ajá. Yo los estoy tejiendo en el lacito de atrás. Y tomo una lazada y paso los tres lacitos. Y de dos puntos quedó uno solo. Y así es la hilera dieciséis. Un medio punto. Y una disminución. Y así hasta el final de la hilera. Aquí terminando la hilera dieciséis. Con una disminución. Y es el momento de ingresar el algodón sintético. Entonces allí tenemos veinticuatro medios puntos. En la hilera dieciséis ya ingresamos el algodón. Retiramos el marcador. Y vamos para la hilera diecisiete. Que es igual. Un medio punto y una disminución. Yo los estoy tejiendo en el back look. Así como ven. Un medio punto. Marco. Y una disminución. Que ya sabemos como es. Tomo este. Tomo hilo. Tomo el siguiente. Tomo hilo. Tengo tres lazos. Pero son dos puntos. Y pasamos los tres. Y quedan de dos. Queda uno. Y así hasta el final. Un medio punto. Y una disminución. Con cuidado. Ahí tome algodón. Con cuidado de no tomar algodón. Y la disminución ya saben como es. Así hasta el final. Nos vemos al final. Y así terminamos la hilera diecisiete. Y ahora vamos a hacer una disminución en cada punto. O sea todos los puntos los vamos a recorrer en la última hilera. Con disminuciones todas. Como estamos trabajando en back look. Así. Ingresamos así. Tomamos hilo. Ingresamos nuevamente. En el siguiente. En el back look. Tomamos hilo. Y ahora pasamos los tres. Y así hasta el final. Con los puntos que les quedan. Aquí estoy terminando. Bueno cuando llegan a este punto. Que apenas se. ¿Ves? Apenas. Casi no se ve. Pero ya allí. Lo que nos corresponde. Yo cambié para un ganchillo más. Más chico. Pero no importa. Lo que corresponde es. Tomar este. El siguiente. Es una sola. Yo llamo esto una sola reducción. Todos. Tomar todos. Todos los que se encuentren. Porque así opero yo. Ajá. Tomo hilo. Y paso todos. Y quedó cerrado. Absolutamente cerrado. ¿Ve? Eso es así. Y luego. Dependiendo de lo que. Tú vas a. Le dejas el largo indicado. Para tu. Accesorio. El que tú quieras. Para después. No estarlo agregando. Ajá. Entonces este. Así opero yo. Repito. Lo coloco. Así. Lo traigo para acá. Este hilo. La. El resto de hilo. ¿Ve? Y anudo aquí. Para que quede. Así. Y ya quedó. Anudado. Lo que corresponde. Es ocultar este hilo. Como así. Tomamos hilo. Ingresamos por aquí el ganchillo. Tomamos ese resto de hilo. Y lo traemos. Ajá. Hacia acá. ¿Ve? Como salió allí. Cortamos. Al ras. Bueno. Eso es todo. Vamos a tejer. Este es con un hilo como ven. Bien delgado. Como hilo 1. Y este es con hilo 3. Es con el hilo que ustedes quieran. Si la quieren más grande. La pueden tejer con hilo 4. Entonces. Muchas gracias por ver este tutorial. Es con un hilo. Chau. 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 Chbau. Chau. Chau. Gracias por ver el video